¿Qué es el control químico? Se controlan las malezas resistentes, tolerantes y de difícil control en estos tres cultivos con esta cartilla de productos que tenemos. Esa es una información regional que la hemos generado fundamentalmente para los productores, para los asesores y para los colegas de la disciplina que están disponibles de modo de poder racionalizar el uso de...